Se está invirtiendo muchos recursos, se están planificando muchos cambios en el proceso y eso va a dar lugar a resultados enormes, tanto en lo que implica el juicio oral, la detención preventiva, como el fortalecimiento de lucha contra la violencia hacia las mujeres y los niños. ¿De acá a 10 años tal vez veremos menos casos de feminicidio? Estamos seguros que, independientemente de que todavía el formato sociológico, que debemos cambiar toda la sociedad respecto de la violencia, debemos como sociedad empezar a ser menos violentos, estoy seguro que en 10 años el país va a estar mucho más fortalecido, el horizonte de esperanza es prometedor, estamos renovando y transformando todas las instituciones del Estado y la justicia también está encarando ya un proceso profundo de transformación. Los resultados van a ser palpables en unos años. ¿Se han tomado en cuenta las recomendaciones de la Iglesia Católica respecto al tema de violencia contra la mujer? Todas las instituciones están en su derecho de hacer recomendaciones a la formación de política pública en el Estado, pero fundamentalmente la responsabilidad que ha asumido el Gobierno Nacional respecto de la lucha contra la violencia es una prioridad del Estado y un gabinete específico para luchar contra la violencia hacia las mujeres y hoy hay una agenda importante de muchos pactos que involucran a todas las instituciones del Estado y la sociedad civil para que de forma conjunta ir erradicando esta forma de violencia o por lo menos atenderla.